El desnudo y en escenas lésbicas es así como Celia Lora aparecerá en su próximo proyecto de videos sensuales auspiciado por una revista para caballeros y lo hará al lado de la influencer chilena Ignacia Nacha Michelson. Yo había visto a Nacha en fotos, pero no sabes si te va a caer bien o si va a haber química, ya sabes, no, o sea, desde el primer día, el segundo que la volví a ver, le dije que tú jalas, pues me se puso súper contenta y sí, pero esto pues se atrasó obviamente por la pandemia, pero ahorita ya gracias a Dios ya quedamos, 17 y 18 de noviembre grabamos, entonces. Claro, ¿cuántos videos harán? Son 15 en total. Pues es como de jugar entre nosotras, yo también llevo otras ideas y a ver qué pasa. ¿Serán desnudos absolutos? Así es, así siempre es. Y será muy, digamos, como muy lúdico, estarán ustedes muy juguetonas entre ustedes. Pues sí, creo que se va a ver mucho lo bien que nos llevamos y yo creo que aparte de todo lindo va a estar divertido. Además, Celia participará en otro reality titulado Barak, cuya temática son las sesiones espiritistas y juegos paranormales para poner a prueba el temple de los participantes. Solo 10 días, que es en vivo, que me gusta, eso sí nunca lo he hecho, nunca he estado en ninguno en vivo, siempre todo ha sido grabado. En otros temas, Celia afirma que el día que su padre Alex Lora tocó en el foro Pegaso después de meses ausente en los escenarios, a causa de la pandemia, prácticamente volvió a la vida. ¿Cómo lo ves? ¿Todavía roqueando, emocionado con la vida? Pues contento, la verdad, creo que cuando volvieron a tocar, la verdad yo vi que sí le hacía mucha falta y pues es su vida, ¿no? Entonces lo hace muy feliz, ya como que volvió a ser él un rato porque sí, pues no sé, haya tantos años de tocar, pues dos, tres veces a la semana esta c*** de repente nada, ¿no? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?